Venga, vamos con otro ASC aquí desde el IBC, pero me he venido ya al VIP del IBC. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a otro ASC, el vídeo en el que respondo a vuestras preguntas. Ya sabéis cuál es el trato de este canal, que pase lo que pase, llueva, nieve, esté en el Mundial, esté donde estén. Esta sección se mantiene inalterada casi por cinco años. Deja tu pregunta para la semana que viene sobre el Mundial, fichajes del Real Madrid, la vuelta ya del equipo de Ancelotti que está entrenando ya y que está muy cerca. Y bueno, pues las mejores serán respondidas la semana que viene. Y empezamos con esta, hay varias, tengo aquí apuntadas. Bueno, me preguntáis por futbolistas del Mundial y siempre en relación al 9 del Real Madrid. Está detectada la necesidad, parece que los planes del club van por algo más a largo plazo y no sé si Harry Kane encaja. O sea, al final Harry Kane me parece, seguramente, esto lo podemos hablar con de grado algún día, el delantero quizás más infravalorado de los últimos 15 años. No sé si el hecho de estar en el Tottenham le ha hecho pasar un poco desapercibido, pero me parece que tiene absolutamente todo dentro y fuera del área, a nivel de recursos técnicos, de remate, de golpeo, de zonas del campo en las que aparece. O sea, es benzemezco en muchas cosas que hace Harry Kane. Acaba contrato, me pones en el año 2024, ni lo he comprobado, pero yo no creo que con la edad de Harry Kane y el historial de lesiones que ha tenido el hombre, el Madrid se vaya a meter en una operación que te van a pedir 120 millones de euros o así. Porque ya hemos visto que por mucho que un futbolista esté en el último año de contrato, eso se ha difuminado mucho cuando es una estrella. O sea, sabemos cómo opera el Tottenham en cuanto a las ventas, así que me parece que lo de Asar va a hacer mucho, no daño, pero creo que lo de Asar va a hacer que el Real Madrid se piense este tipo de operaciones con futbolistas de último año de contrato o que tienes que pagar mucho, me refiero. O sea, si Harry Kane queda libre y viene con 31 años, le firmas 4, bueno, pues lo puedes hacer, lo has hecho con Rüdiger, lo has hecho con Álava, pero que firmes a un futbolista en los 20 largos y más con un historial de lesiones, no creo que el Madrid vuelva a caer en eso, el no de Asar, pues bueno, ha salido muy mal, seguramente se han juntado muchas cosas, pero sí que me parece que extraerán quizás esa lección de cara al futuro y no, imposible, vamos, imposible no hay nada en la vida, pero no va a venir Harry Kane al Real Madrid. Y luego por seguir un poco con los delanteros del Mundial, me habláis de Richarlison, me habláis incluso de Ener Valencia, a ver, vamos a ser un poco serios, ¿no? O sea, con todo el respeto para Richarlison, para Ener Valencia, sí que es cierto que lo de Richarlison, bueno, Ancelotti lo tuvo en el Everton y lo ha dejado caer en alguna ocasión que le gustaría, esto es lo que os digo siempre de Ancelotti, Ancelotti a cualquiera, pues si en un equipo que tenga Richarlison y uno que no tenga Richarlison lo va a querer, pues un futbolista, joder, tiene su trayectoria, titular en la selección de Brasil, aunque para mí Gabriel Jesús es mejor, pero de nuevo choca con la política del Real Madrid, que no creo que vaya a tirar por un delantero de estos, ni por edad, ni por tal, ni por el sueldo, porque esta gente viene cobrando una pasta, o sea, está la planificación yendo hacia otro lado, no digo ni que sea correcta, ni que sea incorrecta, pero el Madrid no va a fichar ni a Richarlison ni a Ener Valencia. Y esta pregunta, vamos ahora con dos de centrocampistas, y me habéis puesto aquí entre la espada y la pared, o entre la espalda y la pared, como decía mi amigo El Caffre, de a quién eliminaría, digamos, o si solo pudiera tener una temporada más de Kroos o Modric, con quién me quedaría, yo voy a ser muy claro, creo que es una pregunta que, en mi opinión, para mi dinero no tiene mucho recorrido, y me quedaría sin ninguna duda con Toni Kroos, o sea, creo que si me dicen, solo puede haber uno para la temporada que viene, pues Kroos sigue, Modric retírate, con todo el respeto, obviamente, pero me parece, por varios motivos, creo que actualmente Kroos está mejor que Modric, tiene tres años menos, y eso, tres o cuatro años menos, y creo que eso entra en juego, me parece que las decisiones que ha tomado pueden extender su carrera, y creo que es top en cualquier contexto, ahora mismo Toni Kroos, y a nivel de dominar un partido por completo, no creo que podamos decir eso de Modric, con la continuidad que lo tiene Kroos, otra cosa es que Modric sea un recurso valiosísimo todavía para este Real Madrid, que esté vigente, más incluso de lo que yo hubiera podido pensar, si me haces una pregunta, hace 12 meses esta misma, pero me parece que, de cara a quién creo que se junta todo, quien creo que puede tener otra gran temporada en sus piernas, es Toni Kroos, así que no habría ahí debate, y me parece que, siendo irreemplazable Modric, porque lo que sigue haciendo, cada vez ya puede hacer menos cosas, o con menos continuidad, digamos, o en menos zonas del campo, pero lo que sigue haciendo, ese punto de creatividad, de genialidad, ese alto nivel que te da especialmente en los días más grandes, a ver, no soy gilipollas, es muy difícil de encontrar, pero para un equipo que pretende dominar, manejar contextos adversos, como el que te planteó el Liverpool en la final de mucha presión, creo que hay Kroos es imprescindible, y que Kroos es uno de los motivos por los que el Madrid, que no acabó bien el último mes antes del Mundial, pero creo que da un nivel muy alto en cuanto a organización, en cuanto a todo eso, así que, pues bueno, de cara al año que viene, no tendría ninguna duda. Y otra pregunta de estas que me pedís que elija, que lo conteste sinceramente, no sé cómo me ponía, si cambiaría a Pedri y a Gabi por Fede y por Camavinga. A ver, lo primero que quiero decir es que Fede y Camavinga han enseñado más que Pedri y Gabi, eso es mi opinión. Lo segundo, que sobre todo con Gabi y con Camavinga, no hay que volverse excesivamente locos, ni hay que escribir un libro de cada partido que juegan bien, ni hay que quemar el libro cuando juegan mal, según en la trinchera en la que esté cada uno. Me parece que son dos jugadores, cada uno con sus características, con un potencial brutal, pero que ambos están, como digo yo, a un año o a 14-15 meses de ser lo que los más gavistas o camavinguistas se piensan que es ahora ese futbolista. En este contexto en el que están cada uno, pues bueno, uno ha caído en un equipo que tiene un centro al campo que no estaba ahí for the taking, y otro está con Kroos, está con Modric, la han traído a Chomeni, está Valverde, por supuesto, o sea, hay mucha más competencia y creo que está siendo más orgánica la integración de Camavinga, aunque parezca más peor, digamos, la integración que lo de Gabi, que bueno, no había más, y él ha demostrado que es especial, hacer las cosas que hace Gabi con la edad que las hace, no es sencillo, lo de Gabi sí que es para llamar a casa también y contar a Sadie de un chaval con unas condiciones espectaculares. Con Gabi, por ejemplo, o con Camavinga, entramos en el tema de la consistencia. Al final lo que suele diferenciar a un jugador élite de un jugador súper, súper, súper élite es la repetición de los buenos partidos, etcétera, y ahí tanto Camavinga como Gabi, dependiendo un poco del contexto del partido, dependiendo en el caso de Camavinga de la posición en el que juegue, pues hay encuentros en los que parecen sobrepasados. Estoy grabando esto en sábado, pues a Gabi se le dio mal contra Costa Rica. Es totalmente normal, claro, el tema es que te puede salir muy bien o puede notarse la edad, la inexperiencia, etcétera, cuando tienes que poner sí o sí a Gabi en una selección como la española. Camavinga no es titular en Francia porque tiene gente más importante delante y bueno, pues eso puede ser una cosa de doble filo, digamos, porque le expones menos ahora, pero bueno, también en el caso contrario, tener todas esas horas de vuelo le puede dar mucho. Me parecen dos jugadores con una calidad espectacular, con unas condiciones tremendas y ya veremos, y Pedri y Fede, pues Fede es más que Pedri, también es varios años más y Fede ya ha llegado, digamos, o sea, a Pedri le falta el escalón ese, ¿no?, de marcar partidos de Champions, de marcar eliminatorias de Champions, no lo ha hecho todavía, creo que lo va a hacer, o que lo va a hacer si está en un equipo lo suficientemente estructurado, pero todavía no lo ha hecho, así que no los cambiaría, pero entiendo si alguien me dice que si los cambiaría, lo puede llegar a entender perfectamente. Y otra preguntita aquí sobre sentimientos, digamos, la semana pasada hablábamos y tal, a colación de que me decíais de si Cristiano alguna vez había sentido los colores del Real Madrid y ahí hice una reflexión en la cual, pues decía que no se puede exigir ese sentido de afinidad con un club o ser de un club a un profesional que es de su padre y de su madre y que acaba en el Real Madrid porque tiene el suficiente talento para jugar en el Real Madrid, que no acaba en el Real Madrid por ser muy madridista. Y me preguntas por Vinicius, por Rodrigo y por Fede, a ver si no lo sienten de verdad, por las celebraciones, tal. Bueno, a ver, yo creo que tienen los tres un punto tribunero, que es innegable, dentro de lo positivo. O sea, creo que Vinicius es tribunero, coño, tanto en Twitter como en el campo. Fede también lo es y Rodrigo también lo es. Creo que es todavía genuino y sí que me parece que, claro, que sienten la camiseta y son ganadores y creo que han entendido muy bien, y ahora vamos a ver lo importante, lo que es el Real Madrid. Me parece que haber convivido en ese vestuario con líderes como Casemiro, como Ramos probablemente también, como otros tantos que ha habido, Courtois incluso, aunque lleva menos que algunos de ellos, me parece que les ha enseñado muy bien la cultura que hay en este club, sobre todo en este momento de la historia, y creo que entienden muy bien lo que es el madridismo. Ahora bien, claro, esto de que después empiecen en Twitter el himno del Madrid y todo esto, a mí sí que me parecen cosas de cara a la galería, pero sí, es que yo no les voy a evaluar nunca como madridistas, y me gusta cuando hacen este tipo de manifestaciones, y cuando se significan con el club, y repito, creo que es compatible, es tribunero, pero creo que es genuino en el caso de estos tres que me pones, y sí que sienten al Real Madrid y quieren triunfar en el Real Madrid, y están triunfando en el Real Madrid, y sobre todo, volvemos a lo de la semana pasada, se conducen como futbolistas del Real Madrid, tú les ves expresarse, dejarlo todo en el campo, etc., y te sientes representado por esos futbolistas, creo que eso es lo máximo que se puede decir en cuanto al sentimiento de unos futbolistas que luego, bueno, pues futbolísticamente son dos estrellas mundiales, y uno, pues está ya rompiendo ese cascarón, pero, o sea, que se entienda, no, ni les voy a evaluar por lo madridistas que son, ni, porque sería absurdo y sería infantil, ni me creo, entre comillas, lo madridistas que son, que se entienda esto bien. Y vamos con otra, si Luis Enrique es el mourinho español, bueno, a ver, ha habido muchos comentarios sobre Luis Enrique, yo escribí mi columna el otro día, el lunes, en A la Contra sobre esto, y voy a esperar a que haga el Mundial para hablar de lo futbolístico, aunque ya he hablado, o sea, hasta ahora, veremos qué pasa con Marruecos, España, futbolísticamente, con Luis Enrique, me sigue pareciendo, de nuevo, algo que no es para llamar a casa y contarlo, o sea, creo que cuando se habla del mamaje que está dando Luis Enrique, pues tiene que ver un poco con sus cosas extrafutbolísticas, como lo de los streams, que han sacado la caspa de la gente, pero Luis Enrique, por mucho que hiciera el ex tel aquel, hasta ahora, estoy haciendo esto antes del partido contra Marruecos, no tiene nada de los resultados para echar a la cara de la gente, creo que está haciendo, dijo Crótilo, justo para que no le echen, bueno, creo que está haciendo lo esperable de esta selección, que más o menos gana, quien tiene que ganar, pierde con quien tiene que perder, pero ese debate ha quedado sepultado, pues ante toda la caspa contra Luis Enrique, que decía yo el otro día, si es el Mourinho español, puede tener alguna cosa de eso, pero bueno, me parece que no es tan, no tiene esa capacidad, no tiene tanto carisma como Mourinho, o sea, podría ser una versión rebajada, pero sí que me parece que la manera en la que él ejecuta las cosas, y ya lo hizo en el Barcelona, de la manera en la que él las siente, creo que es algo que hay que valorarlo mucho, se equivoque o no, creo que es alguien que muere con sus principios, pero no es que muera con sus principios siendo un tarado, o sea, me gusta la frase de Zidane, yo no muero con mis ideas, vivo con mis decisiones, o sea, creo que Luis Enrique también entronca en eso, y me parece que la manera en la que tiene a la prensa, bueno, pues como tontitos prácticamente, y demostrándoselo, es algo que me gusta bastante, porque creo que está bien que le saquen los colores a muchos de esos que están ahí, así que en ese sentido, a la vez me ha ido gustando más, y luego creo que la manera en la que él se conduce, no sé si será una coraza o no, el tema este de yo soy el mejor, tal, tal, pero creo que le funciona, es una persona obviamente exitosa en su vida profesional, y tiene bailando a una gran parte de la prensa, y lo que digo, a mí, a nivel del personaje, seguramente quizás porque sus enemigos son los mismos que los míos, entre comillas, pues me ha ido ganando cada vez más, ahora bien, sería un 3 sobre 10 de Mourinho, que no está mal ser un 3 sobre 10 de Mourinho en la vida, y uno un poco sobre posibles fichajes del Real Madrid, y volvemos a la vuelta del 9, si debería el Madrid pasar de Hendrik y ir a por Nkunku, a ver, por lo que sea, con Nkunku, pues tampoco ha habido todavía alguien que se atreva a poner el dinero encima de la mesa, parece que Chelsea lo tiene muy avanzado, y yo creo que el Madrid lo ha seguido, pero bueno, pues al final esto va de tomar decisiones, a veces se acierta, a otras no, pero ha habido muchos casos recientemente en los cuales, pues quizás desde fuera decíamos o decían, cómo no han podido ir a por este tío, hasta un tal Piatek se llegó a decir, esto es un error histórico, dejarlo pasar tal tal, y no fue, y bueno, quién es Piatek, dónde está ahora, por ejemplo, me parece que aquí, bueno, pues creo que en esto, Madrid se ha ganado el derecho a confiar en lo que están haciendo, porque el tiro este de los futbolistas jóvenes son los que mejor, o de los que mejor lo han fijado, y como han detectado, fichado, evolucionado a Vinicius o a Rodrigo, es una prueba de éxito, incluso a Militao, aunque ya había tenido experiencia en Europa, y con Hendrik, yo creo que en general hay más revuelo que con Nkunku, al final no sé si es que Nkunku lo tiene tan hecho con el Chelsea, que no hay esa puja por él, pero detrás de Hendrik está habiendo movimientos e incluso declaraciones, el otro día hablaba Xavi sobre él, que hacen convenir a todo el mundo del fútbol, que es The Next Big Thing, o sea, con Nkunku creo que hay algún tipo de duda, no sé exactamente con qué tiene que ver, porque los números son absolutamente espectaculares, pero no creo que vaya a pasar de Hendrik para ir a por Nkunku, porque si hubieran querido ir a por Nkunku, creo que lo hubieran tenido realmente fácil, al final el modelo este de fichar directamente de la fuente, es algo que te abarata el coste un poco, es algo que no viene con el salario que vendría si ya ha despuntado en Europa, y creo que para la sostenibilidad, más allá de que ellos, pues igual, hombre, si lo rankean a Hendrik 5 estrellas y a Nkunku 4, más allá de eso, pues hay otras cosas accesorias a la operación, que también son más alineadas, digamos, con la sostenibilidad que busca el Real Madrid respecto a los fichajes, así que no creo que vayan a ir a por Nkunku y lo de Hendrik, pues van a intentar cerrarlo con todas. Y antes de pasar un poco a las preguntas más personales y tal, mi opinión sobre el Mundial de 48 equipos, pues lo hablamos aquí un poco en el podcast con Brasim, así que los que estéis en la membresía o los que estéis en iVoox suscritos, ya lo habréis podido escuchar, generalmente, si tú te vas a cualquier competición, más equipos suele significar peor nivel. En cuanto a lo estrictamente futbolístico, obviamente no hay más de 13-14 selecciones de verdadero nivel en el mundo. El Mundial de 32 creo que tiene un formato muy bueno, se te cuela alguna que otra, pero siempre hay alguna que da colorido, la fase de grupos va volando y en ese sentido creo que es muy sostenible. Meterle 12 más me parece que, bueno, pues quizás hace de la fase de grupos algo un poco más chusco. De todas formas, aquí hay una parte que la decía el otro día, bueno, al final el Mundial tiene una parte competitiva, que es todo, pero sobre todo es a partir de los cuartos de final, y tiene una parte folclórica y de historias dentro de la historia, que te la dan también estas selecciones, el colorido que te aportan sus aficiones, y ahora pues que he podido palpar esto del día a día de lo que es un Mundial desde dentro, pero pues hombre, que si se amplía 48 haya gente que jamás, igual va a ver su país en el Mundial, lo pueda ver, pues me parece que es algo que al final lo hacen por pasta, o sea, no es que la FIFA ahora se le haya ocurrido, no, vamos, que cumplan sus sueños, Rafa, Parragan, Guatemala y tal, Salvador, y puede haber subido por el Mundial, no lo han hecho por eso, es por pasta, como todas las decisiones que se toman en la industria del deporte, pero bueno, pues tiene ese componente también que tal, futbolísticamente, pues hombre, si las de selección 28 a la 32 ya son un drama, imagínate de la 32 a la 48, o sea, yo es que ya no sé, hay tantos países en el mundo que juegan al fútbol, bueno, pues lo veremos en tres años y medio en Norteamérica, en Estados Unidos, en Canadá y en México, pero deportivamente una chapuza a nivel ornamental, digamos, o a nivel ambiental, o a nivel historietas que te pueda dar un equipo de estos de que viene de ninguna parte, pues bueno, pues seguramente le dará colorido, mejor dicho, a la siguiente Copa del Mundo. Y vamos ya con algunas más personales, tal, también es de los contextos cíclicamente, me dices que, bueno, te he inspirado a ser periodista y tal, te has apuntado a la carrera, yo de la carrera ya te he dicho siempre que yo no lo haría, pero me gusta que no me hagas caso, y me gusta que tengas este sueño y me pides de nuevo recomendaciones que lo sobreviles y hacer para mejorar o la versión en cámara o escribiendo y tal, solo hay una manera, de verdad, o sea, yo no he leído nunca ningún libro sobre cómo hablar ni sobre cómo escribir y nunca he aplicado nada de lo que algún profesor de redacción me dijo cuando estuve en la carrera, que iba bastante poco. Yo creo que tienes que practicar mucho y luego sí que es cierto que a mí, a nivel lectura, me ayudó mucho leer a gente que dices, hostia, este tío escribe muy bien, luego vas tú cogiendo cosas de ahí, al principio quizás corres el riesgo de convertirse en una copia, en una pseudocopia barata de alguien a quien admiras mucho, pero bueno, para el principio tal, y luego tienes que ir soltando ese lastre y encontrando tu propio estilo. Puede que seas al principio muy farandulero y luego ya vas más al punto, bueno, esa es mi recomendación, que tengas referentes. Y yo ahora, por ejemplo, yo escucho podcast de gente que me hace ver la... Son de NFL sobre todo, pero bueno, el de Mike Florio, el de Chris Sims, a mí me permiten, añado expresiones incluso de ellos, tal, no sé qué, o ángulos diferentes para aprender algo, para tal, y yo te recomendaría eso, escuchar a gente de nivel, hombre, no te pongas a Rubén Martín, ¿no? Pero escuchar a gente de nivel, leer a gente de nivel y sobre todo practicar mucho, y lo que digo siempre, y voy a poner un contador porque tengo que pasar varios días sin decirlo, si no crees lo que te estoy diciendo, mira vídeos míos de hace 5 años cuando empecé con esto, y mira vídeos de ahora y me cuentas si se puede mejorar o no se puede mejorar. Práctica, 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 y autoevaluarte, y ver qué haces bien, ver qué haces mal, consultar a alguien que te pueda decir también un poco cómo lo ves desde fuera. Ahí me decíais mucho al principio, hablas muy rápido, hablas muy rápido, hablas muy rápido, cuando te lo dicen 20 personas en los comentarios, igual es que hablas muy rápido. Te adaptas a todo y esa es un poco mi visión. Y a ver, bueno, esto está trayendo una cola, que madre mía, aquí estoy, con la esta de Binesport, para algún matado, mira, le doy un besito y todo, y que os den por el culo, cosas que me han sorprendido para bien de Qatar, que amplíe un poco, bueno, mira, lo primero que es que a nivel de Twitter y todo esto, o sea, le leí el otro día un tuit a Willy Bárcenas, que me gustaría tomarme una caña con él, sinceramente, por el barrio, que qué hace la gente famosa, yo no me considero, pero sí que tengo una notoriedad, dejando de dar su opinión en Twitter sobre algo por cuatro papanatas, él puso papanatas, yo voy a poner por cuatro matados y por cuatro muertos de hambre, yo no me voy a quedar sin dar mi opinión, a mí que me venga el norteño o cualquier matado de estos a decir que encima estoy poniendo un tuit porque me lo han dicho a mi empresa, que les den por el culo, eso lo primero respecto a la opinión de alguien con cierto alcance en redes sociales, así que os den por el culo a todos esos, pero qué me ha sorprendido para bien, yo cuando pongo el tuit aquel, no tiene que ver con el tema de las construcciones y eso, que bueno, haya habido algo, no sé si tampoco como dicen aquí, quizás no tanto como han dicho fuera, no lo tengo ni idea, pero en eso no entraba, pero cosas que me han sorprendido, joder, es que aquí nos habían dicho que no podía haber mujeres, aquí nos podían haber dicho que no podías ir con pantalón corto, que no se podía beber, que en la calle si te llevan grabando, poco menos que te iban a detener, se han dicho tantas, tantas, tantas chorradas, que tú ves aquí que la vida es absolutamente normal, en ese tipo de cosas y dices, pero qué coño me han estado contando, me la han vuelto a colar los medios de desinformación, y luego, claro, hablas con gente aquí y dices, pues es que hay cosas, obviamente, pero la gente española ha conocido, perfecto, y gente luego también, que la gente dice, no, es que con dinero vienes bien en todo el mundo, sí, eso es una cosa que también es así, pero eso es en Madrid también, pero gente que he conocido de Bangladesh, de India, de esa región del mundo, que están aquí trabajando en Uber, en supermercados de África y muchos, Kenia, Sudáfrica y tal, pues es que hacen, es que están bien, me cuentan que, bueno, pues que tienen mejores condiciones que en su país y tal, yo lo que he visto, muy, un país muy bueno, yo viviría, y creo que sí que podría llegar a plantearme vivir aquí, porque, por ejemplo, hay cosas tipo la seguridad, que es top, 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 los servicios funcionan muy bien, y bueno, pues ya está, no sé, igual vengo en seis meses y me parece una cosa diferente, pero lo que no voy a permitir, bueno, me la pela, no estoy ni para permitir, ni para permitir, es que cuatro matados de Twitter me digan lo que estoy viendo, lo que no estoy viendo y lo que opino, y que lo opino porque me dicen a ser, o sea, si leyeran mi Twitter, iba a estar yo aquí con este polo, ¿sabes? Anda, panda de mataos, salid, salid un poco y no seáis tan fracasados. Bueno, y esta otra es la oportunidad de trabajar para Metro y para Estadio M90 en Puerto Rico, ¿cómo surge? Pues surge por el gran Arnaldo Marrero, lo podéis buscar en Instagram para darle las gracias de vuestra parte, que trabajé con él en VIN Estados Unidos y me dijo, ñaqui tal, he visto que vas al Mundial, a raíz de una story que puse, ¿podrías trabajar para nosotros tal, no sé qué, pim pam, vamos a hacer un show? Y nos pusimos de acuerdo rápidamente, es un gustazo trabajar con Arnaldo y así se dio, así se dio básicamente la oportunidad. Y el enlazo con esta que me dices, que no sé si me expliqué bien el otro día, el tema de que estoy pagando las cosas con mi propio dinero, con esto hubo otra historia también, o sea, VIN no me ha pagado un hotel, por ejemplo, y la gente decía en los comentarios, no, este está yendo de hotel en hotel, de VIP en VIP, bueno, gente que obviamente habla sin tener ni puñetera idea de lo que habla, pero eso es Twitter. No es que yo me esté pagando, sí me estoy pagando las cosas de mi bolsillo, pero con dinero que me han dado VIN Sports, y Estadio M90, y Metro, o sea, a los dos pues les he conseguido un paquete, VIN Sports me pagó el billete de avión, me consiguió la acreditación, que ahora vamos a eso, y me ha dado un sueldo, digamos, para apañarme con ese sueldo, y luego Arnaldo me ha dado otro dinero para hacer mi presupuesto, digamos, y en base a eso, pues alquilé, por ejemplo, o nos dejaron tal, una casa, que estoy ahí con Tancredi, hemos pagado 5.000 euros dólares entre ambos, 2.500 cada uno, y luego lo que me cueste vivir aquí, que está siendo bastante poco, porque realmente la comida en el supermercado es quizás un pelín más cara que en España, pero no algo que notes mucho, el Uber es bastante manejable, o sea, creo que Uber voy a cerrar un poco la obra cuando acabe todo, por unos 500, 550 euros, algo así, y luego le estoy echando mucho morro, aquí en el IBC, haciendo una medio envolvente, te puedes colar a comer, y los días que como aquí por la Patable, si estamos fuera, y estoy con alguien tipo el Vigo, pues oye, colócaselo a tu empresa el ticket, y así en ese sentido, pues todo lo que sobre de ese dinero que me ha pagado Bin y que me ha pagado Arnaldo, pues para el bolsillo, que la hipoteca no se paga sola, así que así me lo he montado, y luego la acreditación, bueno, pues la acreditación sí que es con lo que puedo entrar en los partidos, me pides el coste total, teniendo en cuenta que el tema de los partidos, tengamos en cuenta que es gratis, no tengo que pagar ninguna entrada, pues más o menos, creo que los 2.500 del alojamiento, ponle que nos plantamos en 3.100 con lo del Uber, y échale unos 1.000 euros que estoy gastando aquí en comida durante el mes, pues a lo sumo, a lo sumo sumo, 4.500, tirando muy muy por lo alto, así que bueno, pues algo me quedará, aunque cuando cogí esto de primeras, no tenía lado de Arnaldo, y bueno, hubiera dejado, no hubiera ganado dinero, pero bueno, de esta manera, pues mira, sí que va a dar para unos regalitos en Navidad. Y para cerrar, el mejor partido que he visto en este Mundial, bueno, estoy grabando esto justo a unas horas de que empiecen los octavos de final, que me iré a ver el Holanda o el Países Bajos, esta moda de cambiar de nombres a los países, yo nunca lo he entendido, pero bueno, ya me va a caer también por esto, el contra los Estados Unidos de América, son 18 los que he visto, pues el mejor, ¿cuál sería? Yo creo que la emoción que ha habido en la última jornada ha sido tremenda, porque el de Senegal-Ecuador era mata-mata y como dan vuelta increíble, el vuelco que vimos en el grupo de España durante unos minutos, también es, vamos, marca registrada ya de este Mundial, la sorpresa de Arabia, ese me gustó mucho, o sea, quizás más emoción que fútbol, pero bueno, ha habido algún que otro partido bueno, el 7-0 de España, pues oye, fue un partido bonito de ver, México-Uruguay, fueron dos dramas, lo cerca que se quedaron de pasar, así que bueno, pues por ahí te diría un poco la esta, creo que futbolísticamente, lo que es estrictamente futbolístico, de lo que yo he visto, pues igual no ha sido una oda al fútbol, pero me parece que el componente dramático, emocional de la última jornada, uff, eso lo que le pasó a Ecuador, con ese gol que encajan después de empatarlo, el dramón de Uruguay, el dramón de Lukaku, lo de Alemania, aunque no estuve en ese partido, porque estaba en España, pero ver como a España se le iba, también durante unos minutos, y ver que estás en una situación en la que no, quizás no aventurabas estar, y ver el vuelco de Japón, pues eso te diría un poquito de la experiencia, han pasado ya dos semanas, quedan otras dos, pasa volando el tiempo, y nada, espero que os haya pasado volando también este Ask, que he grabado aquí en un lounge del IBC, del Centro Internacional de Prensa, y nada, que mil gracias como siempre por estar ahí, deja tus preguntas para la semana que viene, y nada, hasta el siguiente vídeo.